Mis amores de Belén, y hubo que más, ¿cómo están? Desinflando, ¿verdad? Y como siempre, con motivación, con energía, echando para adelante, pullando el burro con mi invitado especial. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te ha ido? Buenas, bien. Ajá, diré algo más a la gente, amor. No, buenos días. Que corta de palabras, ajá, ¿verdad, chicos? No, 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 es que hablas tanto, es que hablas por mí. Es que yo hablo tanto que ya esto ya no le dan ganas de hablar, ¿cómo les parece? Es que hablas muy bonito. Ay, gracias. Hablas así como, con fuerza, con vigor, con potencia, ¿verdad? Muy bien. Mis amores de Belén, nuevamente de aquí desde una cocina prestada, porque todavía estamos en cocina prestada, ¿verdad? Sí. No nos da pena decirlo. Les traemos otra vez una recetita súper buena con ingredientes fáciles al alcance de todo y lo mejor, ¿verdad, amor? Que les puede funcionar como un desayuno. Eso sí, tienen que complementarlo con una proteína aparte, puede ser un huevito, ¿verdad, amor? Puede ser. O. No, huevo, carne. Un pedacito de queso, puede ser un pedacito de queso, un huevito con tomate, por los ingredientes que traen, ¿verdad, amor? Entonces, también traemos como ingredientes rey, una fruta exótica de temporada, que es el manguito, ¿verdad, amor? Sí, traemos mango. Entonces, los ingredientes se los voy a decir, ¿verdad, amor? Y entonces, ahora les habla de las propiedades de los ingredientes. Vamos a utilizar dos mangos así de este tamaño, medianitos, uno por cada uno. Si ustedes van a hacer un solo vaso, pues simplemente aminoren la porción, ¿ok? Entonces, dos manguitos medianos, vamos a usar la controvertida leche, esta leche es deslactosada, el consumo de la leche, ustedes saben que yo se los dejo libres, ya yo les he comentado que yo resulté intolerante a la lactosa, entonces a mí me toca echar la mano y que de la leche de avena, de la leche de... que al fin y al cabo, como uno se acostumbra al sabor de esta leche, no es lo mismo. Pero yo simplemente dejé de consumir lácteos, porque no le hacen bien a mi organismo, ¿verdad, amor? Así es. Y el otro ingrediente que vamos a usar son cuatro cucharaditas de avena, entonces, no es más, mientras mi marido les habla de las propiedades de estos ingredientes, yo le voy a echar mano a la licuadora, ¿ok? Así es. Y me van viendo ahí mientras yo lo voy echando, entonces, un vaso de leche para los dos. Bueno, así es, tenemos un jugo interesantísimo, una fuente de calcio, de proteína, de la suela leche, estamos utilizando la avena, que es precisamente el cereal que más proteínas tiene. Mango, una fruta de temporada, también riquísima en fibra, riquísima en minerales. Y en conjunto, entonces, tenemos un jugo rico en fibra, vitamina A, B, 5 o 6, C, vitamina E, tenemos minerales como potasio, hierro, manganeso. Es un excelente aliado para perder de peso, aliado para el corazón, para las arterias, como digestivo, aunado a que en la mañana ya ahí tenemos una fuente importantísima de energía, con la dicha de que, en el caso de la avena, es un carbohidrato complejo, ¿verdad? Y que nos ayuda en todo lo que concierne al tránsito digestivo. Así es que, estamos delante de un excelentísimo jugo para iniciar la mañana. Como les dije, mis amores, ingredientes naturales y básicos para consumir leche, avena y el manguito, ¿ok? Nada de azúcar, yo no les recomiendo que le hicien azúcar, normalmente los manguitos vienen dulcecitos. ¿Por qué operan como desayuno? Tenemos carbohidratos como tal, porque sabemos que las frutas contienen carbohidratos, entonces como carbohidratos tenemos la avena, tenemos la fruta como porción de fruta y la leche, que no me vengan ahora, está insultando que la leche esto y que la leche esto otro que está diciendo mentiras. La leche, según estudios, contiene niveles también de proteína, igual que la avena que también tiene algunos niveles de proteína. Pero, yo les recomiendo, ustedes saben que yo les hablo desde una perspectiva común y silvestre, que no se confíen en que esto cumple su requerimiento de proteína en la mañana, entonces por eso les aconsejo que les encimen su huevo, les encimen su huevo por favor o su pedacito de queso, un pedacito de queso, ¿ok? Y así complementamos la porción de proteína. ¿Estamos? También, ya mi marido les mencionó que es un jugo que se ha considerado como que nos ayuda a aplanar la barriguita porque contiene avena y contiene el mango, que contienen fibras que nos ayudan con el tránsito digestivo y a desinflamar, ¿ok? Entonces vamos a darle a la licuada, mis amores. Bueno, quedó licuado nuestro juguice de mango, mis amores, juguice de mango. Así, exactamente como un DJ, y tenemos un juguice de mango, mis amores, con todo el sabor. Estilo DJ, amor. Un juguice, en esta mañana, mis amores, un juguice, un rico juguice. ¿Qué tal? Yo de DJ no, ¿verdad? Soy entrenadora y soy abogada y soy mamá y soy mamá de casa, pero DJ ni cantante, ¿ok? Entonces voy a servir el juguito, que ya saben, desopera, vean qué espesura, al que sabrosura se ve esto, amor. ¡Se ve esa sabrosura! Imagínense ahora que lo pruebe. Vean que salieron los dos vasitos completos, uno para cada uno. Aprovechen las propiedades de estos ingredientes, recuerden que lo malo son los excesos, que la alimentación tiene que ser equilibración, equilibrada, mis amores. Equilibración, mis amores. Está bien, equilibración. De mi parte, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes compartiéndoles esta receta bonita y barata y sabrosa. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí y para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Una vez más, darles las gracias por dejarme entrar ahí a sus casitas y sacarles una sonrisa, pero sobre todo darles mi energía y mi bendición. Amén. ¿Te vas a pedir, amor? Sí, bendiciones a todos y disfruten este jugo. Yui. Sabroso. Sabes que también este jugo, el que es muy rico, es en flavonoides y quercetina. Rico en flavonoides, mis amores. Y en quercetina, que precisamente es un antioxidante importantísimo. Antioxidante. Ya saben, a proteger a esas células de agua por lo más que podamos. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.